¿Qué tal, queridos amigos? Nos viene hoy bien hablar de la democracia. ¿Cómo debemos entender la democracia? Porque hay muchos que piensan que la democracia comienza y termina cuando uno vota en las urnas. Y no es así. La democracia debiera ser el ejercicio del pueblo para gobernar. Pero, desgraciadamente, a través de los años y en todas las latitudes, aquellos que se votan adquieren una actitud no de representantes, sino de explotadores del pueblo que votó por ellos. En un enorme porcentaje, lamentablemente para todos, los votos sirven para encumbrar a una serie de personajes que se olvidan del pueblo, apenas toman posición. Y entonces la democracia se vuelve volátil. No existe. Se vuelve fantasmal. Se habla mucho de la democracia. Pero, ¿cuántos la traicionan cada vez que hay elecciones? Por ejemplo, si hablamos de los presidentes de México, de los últimos tiempos, han sido decepcionantes. Todos. Todos. No ha habido uno que se salve. Lo que prometen se vuelve lo contrario. Pero, cuando se habló de la renovación moral, por ejemplo, en tiempos de Miguel de la Madrid, se cayó en una inmoralidad nunca vista. Y luego siguieron otros presidentes que poco aportaron a la vida democrática del país. Por ejemplo, ¿qué aportó Carlos Salinas de Gortari, que decían que era un genio en las finanzas y que lo único que hizo fue vender para estatales? Y además, aprovechar los altos precios del petróleo por las guerras en Medio Oriente. Y luego, Cedillo, otro individuo que dicen que no se sienta a platicar con nadie que no sea de su nivel intelectual a su criterio. Porque habría que ver quiénes son los contertulios habituales. Y luego siguió Fox, quien se benefició por los errores y el malestar causado por Cedillo. Y luego acabó elogiando a Cedillo por lo mucho que se había avanzado en educación, sobre todo. Pero Fox se ensució las manos al final de su sexenio al entrometerse groseramente en los comicios de 2006 que favorecieron a Felipe Calderón de manera muy desasiada. No por el hecho de que cuestionemos ahora al que dijo haber ganado esas elecciones. No quiere decir que sigamos señalando que fueron esos comicios bastante desasiados, por decir lo menos. Algunos hablan de un fraude monumental. Y luego, ¿qué pasó? Que retornamos al PRI en lo que yo llamé la victoria de la antihistoria. Porque resulta que el PRI era el poco podrido del sistema político mexicano. Y entonces nos deshicimos del PRI durante dos sexenios, pero volvimos a caer en la trampa PRI y lo pagamos brutalmente con uno de los gobiernos más lacerantes que ha dado la historia. Y con un señor, Enrique Peña, que anda todavía ahí recorriendo el mundo con la impunidad como paraguas. Pero tuvimos que recurrir otra vez a las urnas para tratar de corregir el rumbo. Yo decía en aquellas épocas que lo que habíamos recorrido equivocadamente había que reducirlo para empezar otra ruta. Pues esa otra ruta resultó ser la cuarta transformación. La miserable cuarta transformación que ha sido sin duda el peor periodo de la historia moderna en nuestro país. No hay renglón de la vida política, económica y social de México en donde no hayamos retrocedido. No existe. Por más que el presidente diga que el crecimiento es de 1.2, la realidad es que no es así. Estamos en una situación económica muy dependiente de lo que vaya a ocurrir en los Estados Unidos después de que el señor Joe Biden dio cuentas de que va a subir el techo de su deuda para tratar de amortizar a los mercados. Esto no es, digamos, muy conveniente para México porque significará que ya el superpeso del que habla López Obrador va a tener que contraerse. Pero no solamente es eso, es la violencia. Eso es lo peor, yo creo. La mentira en el sector salud, en donde pues un pillaste como López Gatell sigue insistiendo en barbaridad y media. Ahora ya quiere deshacerse de todas las normas de salud que habían para proteger no solamente a los derechohabientes del Instituto Mexicano del Seguro Social y del Issste, sino a todos los mexicanos. Y este desabasto de medicinas entonces no es casual. Es parte de la política para empobrecer y para tratar de equilibrar la democracia que se vive ahora con apoyos del gobierno directos que no son más que pequeñas adquisiciones que hace el gobierno para atemperar el clima político nacional. Sí, tenemos las elecciones en el Estado de México y en Coahuila. Ahí la disputa es muy clara. Nos vamos hacia una nueva intentona de democratizar al país o de plano nos sumamos ya con la cabeza baja a la dictadura del López Obrador, de su cuarta transformación y de sus corcholatas. Esto es lo que está en juego, sin ir a mayores discusiones. Una democracia que no puede terminar en las urnas porque el descontento es muy alto, más allá de lo que digan las encuestas sobre la popularidad del ícono de parte de la izquierda, porque ya no puede hablarse de la izquierda como en singular, como me decía Cuauhtémoc Cárdenas en alguna ocasión, sino que hay que hablar de las izquierdas en plural porque están totalmente desenchufadas unas izquierdas de otras. Así que, pues, la situación es bastante delicada, sobre todo en el Estado de México y en Coahuila, en donde han hecho todo tipo de trampas, de inquietantes mensajes. Por cierto, los mexicanos tenemos el derecho a exigir que se respete nuestra visión personal y no atiborrarnos de bardas y monumentales anunciando a los prohombres del mañana con frases cada vez más creativas, pero al mismo tiempo más imbéciles. Y, naturalmente, estamos siendo víctimas de un, digamos, de un atentado visual y auditivo con unas precampañas que apenas avanzan, como estuvieron ahora en Coahuila y en el Estado de México, que ya merecemos los mexicanos resolver. Una cosa es que se anuncie quién va a ser el candidato de cada partido, y otra cosa es que tengamos que sufrir la metralleta brutal, los ametrallamientos brutales por parte de cada uno de estos partidos que enloquecen la mente y que, además, disgustan, molestan. Es una aprenta psicológica electoral, por decirlo de un modo. Pero hoy tenemos la vista puesta en el Estado de México y en Coahuila. Hay trampas por doquier, pero dicen los responsables de cada uno de los institutos electorales estatales que se puede asegurar que por parte de ellos se van a cumplir las normas. Y, por fortuna, lo que sucede y que pocos explican, el narcotráfico, los sicarios, prometen portarse bien, porque ya se los mandó decir el presidente. Hay que portarse bien. Y los sicarios obedecen. Nunca ha habido mayores incidentes que trunquen una elección por parte del narcotráfico. Así que México debe aceptar su condición de sumisión frente al narcotráfico y de democracia al estilo de cada uno de los que lleguen, sobre todo, a la presidencia de la República y a las gubernaturas de los estados. Toca el turno al Estado de México y a Coahuila. Crucemos los dedos porque la interpretación de la democracia sea lo que verdaderamente impulse hacia adelante a un país que se ha empantanado. No me van a callar y lo digo con cero cobardía.